y llegamos amigos al evento estelar ufc 295 dvc 295 amigos donde jiri prosasca tendrá la oportunidad de recuperar el título tuve una pelea sangrienta contra el maestro de Alex Pereira donde consiguió el cinturón y lamentablemente seleccionó y tuvo que dejar vacante el título pero ya se recuperó y ahora pues tiene esa oportunidad de recuperar también lo que no ha perdido aquí hay que ver también cómo llega el combate porque viene de una lesión del hombro una lesión muy fuerte del hombro y no sé qué tan bien haya salido de su operación y su recuperación y Alex Pereira pues es uno de mis peleadores favoritos ya que fue el único que venció a este cabrón ¿cómo es este cabrón no se? ah el primero es la ensaña el único que lo tuvo en loquear y yo como deseaba que alguien le diera su título aunque luego lo recuperó no pero wow no me caía para nada el ensaña y acá le metió un flechazo no acá esta entrada es buenísima da miedo ¿no? de él a Alex Pereira aunque no sé si da el mismo miedo ahora en los semi pesados ¿no? en los pesos medios era un monstruo por aquí en los semi completos la verdad es que todavía no ha dejado tan impactado a la gente porque su pelea que tuvo contra Jan Blakovich la verdad es que no luce tan bien o tan dominante ojalá que ahora en este combate si nos vea un knockout impresionante para que nos muestre que aquí en los semi completos también su poder de knockout es demoledor yo creo que va a dar a Alex Pereira por cómo llega Alex Pereira viene con mucha inactividad y de los semipes pesados pone más tiene más edad Alex Pereira la altura también aborece no mucho Alex Pereira a pesar de que es el que está haciendo división ahí está ese saltito ¿no? ese saltito de de Bruce Buffer igual no hay careo ¿no? eso es lo que no me gusta no hay careo miren lo bueno que el ring ya viene con sangre ¿no? ok ahí está lo que me gusta de Pereira es que no vale el ojo y G pero es que le gusta eso ¿no? lanzar los codos giratoidos es mucho de de lanzar golpes para que el nice espera ¿no? y que es muy muy amativo pero las pantallitas son muy bajas de Alex Pereira y que es que está dando muy buenos golpes ¿ah? que quiere ver como Giri cruzó Giri cruzó no puedo cruzar el nombre y eso es lo malo que tiene Giri Proyaska amigos eh, es que si es muy bueno, tiene mucho aguantre, pero también esos golpes giratorios también son buenísimos, no lo tiene tocado, ahí para adelante Pereira buscando knockout y Giri podría con ese golpe giratorio, el golpe de manera Pereira, ya recibe el mejor golpe, y sigue girando, no? sigue girando con su golpe giratorio, cuidado ahí, mejor sigo cortándole las piernas, para necesitarle la movilidad también mire como lo bloqueo ahora sí, uy que bonita patada, voy a seguir lanzándole una más abajo, y el siguiente es de la cambio arriba se la va a comer, mira como se la come, sabía, sabía que, sabía que esa patada también entra, con mucha facilidad me siento que voy a ganar eh, me gusta muchísimo jugar con Alex Pereira que tiene su golpe de... uuuhh ese es que queda muy fuerte también Giri, ¿verdad? nada es claro que puede pasar en un combate de abrazo con Marcelo, ¿viste? parecía que ya lo tenía tocado bien, ahí está amigos vamos a cobrar la marca, recuerden que el le quitó el título al maestro Alex Pereira no 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 nunca salgo nunca salgo nunca salgo nunca salgo nunca salgo 25 segundos me puede someter pasalo bebé se sale que sale que sale grave error miren grave error amigos tengo que aguantar aquí en el piso porque no es bueno Alex Pereira pero me salva la campana me salvó la campana pero no le alcanza no le alcanza a Jiri Proshaska para empatar el round la gané yo vamos a ver cuál fue el mejor golpe del round es obviamente la voy a sentar de nalgas en el tercer asalto yo creo que ya le gano la patada a la cabeza entra muy fácil lo voy a seguir haciendo esa patada me gusta no la puede bloquear y se la bloquea se la mantiene uy miren como se comen los codos no caen ahí está la hermerequilinda a el mundo que le gustó la hermerequilinda a la UFC me parece no así herme te visto la UFC alguna vez mira ya no voy ya no voy al piso ya ahora no quiere respira nada más si voy al piso me puede de la nada sorprender con ese carajo 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 estoy tocado estoy tocado estoy tocado estoy tocado estoy tocado uy miren como me abrió huevon me violó carajo no lo puedo creer no me digas que fue con un codazo giratorio no me digas que fue con eso ya lo hizo ya lo hizo con Dominic Reyes a su madre huevon ya tuvo una victoria no fue con un golpe de tambor fue con un codo pero igual con giro ya tenía la victoria asegurada y miren como me dejó dormido pero fue un golpe letal miren como me abrí de piernas huevon yo era virgen y miren como me dejó me rompió toditito se imaginan que algo pase así aaaah sería muy doloroso para los alánticos darle pereira como yo y peor aún dominando la lucha miren como tiene el rostro Jiri estaba cortado tenía la victoria en mis manos y se me escurrió entre dos dedos aaaah no quiero ver esto mañana huevon necesito que gane pereira osea me encanta Jiri también pero no se huevon me encantaría que Alex Preyra concibe el cinturón se abrió un de piernas fue un golpe de moledor aún Alex Preyra que estaba ganando en español leerme dice bueno ahí está amigos cosas que pueden pasar en las artes marciales mistas sin duda alguna nadie sabe lo que puede pasar un golpe lo cambia todo no un golpe lo cambia todo y pues seло de estos hasta que está preparado